de la Universidad de Cartagena y vamos entonces continuar con la próxima ponencia y la última ponencia de nuestro seminario, también de dos estudiantes de la Universidad de Cartagena. La próxima ponencia es de Mateo David Moreno y María José Castro, también de la Universidad de Cartagena, sobre la justicia digital en el derecho comparado entre Colombia y... Un video que sería así. Bueno, primero que todo, buenos días a todas las personas que están en la reunión. Agradecimientos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Kiel y en especial al doctor Michael Stober y la Universidad de Cartagena también hacerles agradecimientos, al igual que el semillero Ciencia y Proceso, adscrito a la misma universidad y liderado por el doctor Fernando Luna, al cual también le hacemos un extensivo agradecimiento y un fuerte abrazo. Nosotros hablaremos del tema justicia digital en el derecho comparado entre Colombia y Alemania y vamos a hacer primero que todo un breve recuento de cómo se desarrolló la justicia digital en estos dos países. No sin antes recordar que somos estudiantes y que por lo tanto rogamos a las personas que están oyendo esta reunión que si encuentran alguna inconsistencia en ella, pues bueno, con el mayor de los gustos aceptamos una corrección. Entonces iniciamos con la ley 270 del año 1996, que es una ley estatutaria a partir de la cual surge por primera vez la posibilidad de ver el uso de la tecnología a disposición de la administración de justicia. En el artículo 4 se menciona al final del segundo inciso la expresión y se tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos, lo que abre una ventana de posibilidades que en la época resulta un poco curioso porque la verdad el avance del avance de la tecnología y sobre todo para los países latinos no era la mejor. Posteriormente tuvimos que esperar tres años con la ley 527 del año 1999, que básicamente nos hace un marco legal acerca de los mensajes de datos y de las firmas digitales, otorgándole por primera vez un valor probatorio y otorgándole también la posibilidad de generar efectos jurídicos, porque la mayoría de las personas, inclusive yo, éramos muy escépticos a creer que un mensaje de datos, que básicamente entiéndase por mensaje de datos cualquier información que se transmita por internet y que a partir de esa norma jurídica va a tener efectos jurídicos y valores probatorios. En esa misma ley se hace, se establece la posibilidad de que una persona cuando se le exija la norma que tenga que tener una rúbrica o una firma, se pueda satisfacer ese requerimiento con una firma digital. Al igual que los documentos que deban constar por escritos, también pueden tener efectos jurídicos los mensajes de datos. Posteriormente tuvimos que esperar hasta el año 2011, cuando el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo abrió la posibilidad, o bueno, más bien generó la obligación en los tribunales y los despachos judiciales de crear los expedientes judiciales de forma digital. Me imagino que las personas que tendrán una edad más avanzada que nosotros en algún momento tuvieron que ir personalmente a un despacho a solicitar las copias e incluso hasta pagarlas para poder sacar un expediente. Hoy se nos abre la posibilidad de, a través de un correo electrónico, la persona apoderada del abogado puede solicitar que se le, puede solicitar un link para acceder directamente a un expediente digital, el cual es modificado de forma interactiva y bueno, es un avance bastante grande. Más teniendo en cuenta el tiempo en que se llevó a cabo esa disposición, el año 2011, cuando la pandemia ni siquiera existía, ¿no? La ley 14.1564, que es nuestro Código General del Proceso, a través del artículo 103, básicamente nos ordenó, bueno, ordenó a los jueces que era obligatorio hacer uso de las tecnologías en la mayor medida posible y reconociendo nuevamente una reiteración a lo que ya había hecho la 527 del año 2005, que tienen que tener valor probatorio los mensajes de datos y en la mayor medida posible hacer uso de los mensajes de datos para obviamente buscar una economía procesal y una eficiencia de la administración de justicia. Al igual que el artículo 111 sobre las comunicaciones estableció también que entre los tribunales, los jueces y las personas usuarios de la justicia puedan comunicarse por el medio más expedito, por el medio más rápido, sin trabas. Y por último, la ley 2.2.13 del año 2022, que básicamente estableció la permanencia de lo que había establecido el decreto 8.06 del año 2020, que se creó a raíz de la pandemia un estado de excepción económica, cultural y ecológica en Colombia y bueno, desde luego de salubridad y que no permitió que pudiéramos celebrar las audiencias de forma presencial, desde luego. Por lo cual el Ejecutivo se vio en la necesidad de sacar esta norma jurídica y que a la postre era transitoria. Sin embargo, se vio con buenos ojos que esta norma fuera permanente porque funcionó muy bien. La verdad, vamos a hablar ahora de algo que generó en muchas personas una controversia, si afectaba o no el principio de inmediación, pero más adelante lo vamos a ver. Y bueno, con eso concluimos cómo se desarrolló, al menos en Colombia, esa etapa de una transición de la presencialidad a la virtualidad en Colombia. En Alemania. La ley del 25 de junio del año 2001, se hizo una reforma al Código de Procedimiento Civil Alemán, que es las siglas que ven ahí ZTO, y se modificó el artículo 174, que básicamente permitió que las notificaciones judiciales se pudieran hacer a través de correos electrónicos y a través de fax, lo que es para la época un avance bastante evidente. Luego llegó la ley del 27 de julio del año 2001, que modificó el artículo 128A y básicamente lo que estableció es que el tribunal de común acuerdo con las partes podía celebrar una obviesa de forma virtual o a través de una videoconferencia. Lo cual, la ley del 25 de junio del año 2013, que es la última que ven ahí abajo, le dio un vuelco a esa norma e introdujo la expresión de oficio. Es decir, ya el juez no necesitaba la autorización de las partes para llevar a cabo la audiencia a través de una videoconferencia. Y la ley del 22 de marzo del año 2005 cambió los artículos 130, anexó el artículo 130B y el artículo 298A. Con relación al 298A, estableció también lo que ocurrió en Colombia con la ley 1437 y anexó la posibilidad de generar expedientes de forma virtual. Y el artículo 130B le dio valor probatorio también a las firmas digitales. Y como una pequeña conclusión, es que a pesar de que en Alemania la virtualidad llegó primero, bueno, al menos eso es lo que nosotros concluimos de las normas que vimos, no fue aparentemente del todo, sí fue permanente y llegó antes, pero no se hizo extensivo a la mayoría de los estados en Alemania. Algo que sí ocurrió en Colombia y que a pesar de que fue impulsado más que todo por la pandemia, en Colombia sí se estableció la obligación de que en todas las audiencias se van a llevar a cabo por regla general de forma presencial. De igual modo, si el doctor Michael Stober nos quiere hacer alguna precisión sobre eso, no hay ningún problema. Y bueno, eso, primero que todo, y vamos a hablar acerca ahora del principio de la inmediación en Colombia. La pregunta es, ¿lesiona el principio de inmediación llevar a cabo las audiencias de forma virtual? Para ello, primero que todo, tenemos que leer nuestro artículo 6 del Código General del Proceso que dice, el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Es decir, el principio de inmediación en Colombia es casi que exclusivamente exclusivo en las prácticas de pruebas. es donde cobra mayor relevancia. Sin embargo, los escépticos dicen que no, que en general el principio de inmediación se puede predicar de todo el proceso, aunque nosotros vemos con mayor relevancia, mayor importancia, el principio de inmediación en la práctica de testimonios y declaraciones. Porque ese es justamente el primer momento donde podemos ver con mayor claridad este principio. Porque cuando una persona está siendo interrogada, las personas que están en contra de la virtualidad dicen que si una persona está frente a una pantalla puede leer la declaración, el juez no puede ver si está nervioso, si está tartamudeando, y entonces cabe la pregunta, ¿la inmediación es sinónimo de presencialidad? ¿O de que el juez esté presente de forma directa? Porque si hacemos un examen del significado de la palabra, la palabra in es un privativo, y mediación es establecer un óbice en el medio entre la persona que está presidiendo la audiencia y la persona que está dando la declaración. Y entonces llegamos a la conclusión de que es un medio expedito. Lo que se busca es que el juez tenga una relación directa con la persona que puede estar dando una declaración. Y la pregunta es, ¿el juez acaso está delegando a una persona, como lo dice la norma, dice que puede comisionar a otras personas para que lo haga? Pero el hecho es que la persona lo está llevando directamente la misma persona. Entonces, podemos observar que no se lesiona el principio de inmediación, porque la palabra inmediación no quiere decir presencialidad, sino que la misma persona, el juez, pueda llevarlo de forma personal, lo cual no ocurre si la audiencia se lleva de forma virtual. Muchas gracias. La dejo con mi compañera María José. Bueno, muy buenos días. Yo a continuación les hablaré un poco sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan en la justicia digital, tanto en Colombia como lo que pudimos encontrar sobre Alemania. Antes que nada, me gustaría hablar de un término que es bastante utilizado a nivel mundial hoy en día en temas jurídicos y es legal tech. Este es un término que se utiliza para referirse al uso de la tecnología de vanguardia en el ámbito digital. Ahora bien, ¿cómo se aplica este término? Este término se puede ver aplicado hoy en día en empresas existentes de servicios jurídicos. Estas empresas lo que hacen principalmente es que generan procesos como portales de marketing, portales de bases de datos de jurisprudencia, servicios de investigación en línea y análisis de documentos, donde necesariamente no debe estar el abogado presente. Me gustó mencionar este término porque es algo que se está utilizando bastante hoy en día y pues es un tema muy interesante. Ahora bien, en referencia, como le explicó mi compañero en un principio, la pandemia hizo que en nuestros ordenamientos jurídicos a nivel general generaron un impacto muy grande, lo que ocasionó que en este caso vamos a hablar un poco de los desafíos que trajo esta justicia digital o esta virtualidad a Alemania y a Colombia. Bueno, en primer lugar, en Alemania tenemos resistencia a la aplicación de la justicia digital como primer desafío. ¿Qué pasó? En Alemania, según la información que encontramos, varía la utilización de la justicia digital, lo cual se observa como un desafío porque existen tribunales que tienen la capacidad y por su propia cuenta deciden aplicar todos los programas digitales que se ofrecen necesarios para la rapidez y eficiencia de los procesos. Mientras que por otro lado existen otros tribunales que colocan resistencia a esta aplicación y aquí finalmente se está perjudicando a los usuarios de la justicia que necesitan una respuesta lo más pronto posible. En segundo lugar, tenemos el LegalTED como asalto al monopolio del asesoramiento jurídico. Esto lo dicen ciertos abogados alemanes que pude investigar donde creen que el LegalTED es un asalto al monopolio del asesoramiento jurídico porque el asesoramiento jurídico siempre ha estado en cabeza del abogado. Pero con estos nuevos servicios jurídicos de ahora en más, el asesoramiento jurídico se puede hacer en línea y sin la presencialidad de un abogado. Por último, también tenemos la inteligencia artificial. Alemania ha presentado un poco de dificultades al igual que muchos ordenamientos jurídicos con la inteligencia artificial porque es algo que se está conociendo recientemente. Es un avance tecnológico, por lo tanto, creemos que deben ahondar más en este tema para poder regularlo de la manera correcta. Sin embargo, Alemania siempre enfatiza en que el uso de la tecnología no debe inferir con el poder de decisión que tienen los jueces ni con la independencia judicial, ni tampoco el uso de la misma debe vulnerar ni menoscabar los derechos fundamentales. Con respecto a Colombia, encontramos como primer desafío la existencia de barreras tecnológicas. Como bien es sabido, Colombia cuenta con áreas que son territoriales que son muy desfavorables y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, hay personas o existen territorios en Colombia que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a la administración de justicia de manera digital. Lo que hace imperante que Colombia mejore la capacidad tecnológica y la conectividad para toda la población. En segundo lugar, tenemos la práctica de pruebas de manera digital. Como lo decía mi compañero, en este caso vámonos a los interrogatorios. Muchas veces el interrogatorio de un testigo se puede ver entorpecida por problemas de conexión o porque éste puede estar leyendo las respuestas, lo cual interfiere en el correcto análisis que debe hacer el juez y también con la valoración de la prueba. Así pues, esto nos da a entender que se debe seguir trabajando en herramientas de comunicación que permitan optimizar los resultados, ya que hoy en día se presentan muchas dificultades que pueden entorpecer los procesos a nivel digital. Por lo tanto, es menester que estos pasos se fortalezcan. En tercer lugar, tenemos la infraestructura digital. Colombia consideramos que debe mejorar su infraestructura digital y crear estrategias que puedan hacer más accesible el acceso, valga la redundancia, a la administración de justicia para toda la población. Esto incluye la adquisición de equipos y sistemas de gestión electrónica de expediente. Además de esto, consideramos que los operadores judiciales deben recibir toda la capacitación necesaria para poder brindar el mejor asesoramiento jurídico con respecto a la administración de justicia de manera digital. En cuarto lugar, encontramos la resistencia al cambio y cultura organizacional. Bueno, el adaptarse a las tecnologías es trabajo de todos. Sin embargo, en el ámbito jurídico ha sido un poco difícil tanto para los jueces, funcionarios públicos, abogados, el adaptarse a esta justicia. Coloca muchas resistencias. Sin embargo, es por ello que se requiere un cambio de mentalidad y crear una cultura organizacional en la cual se promueva la innovación y la modernización. Es entonces cuando se cree necesario que al momento de dar el paso a la justicia digital también demos el paso junto con la población y que toda esta esté dentro de toda esta adaptación. En quinto lugar, tenemos seguridad y protección de datos. Para nadie es un secreto que en la justicia a nivel general se maneja una gran cantidad de datos confidenciales. Ahora a nivel digital pues tienden a ser también más sensibles y esto requiere una amplia protección. Es decir, que el gobierno colombiano ante este desafío debe optar por crear protocolos de seguridad, herramientas que brinden la protección de tal información. Ya que siempre se debe garantizar la confianza del usuario en el acceso a la administración de justicia y se debe prevenir a toda costa el uso indebido de información que es muy confidencial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las oportunidades que nos brinda la justicia digital tanto en Alemania como en Colombia. En Alemania encontramos mejor estructuración y automatización de los procesos gracias a las herramientas digitales. Según funcionarios judiciales en Alemania las herramientas digitales han ayudado a que se estructuren de mejor manera los procedimientos y han automatizado y acelerado la gestión de tareas uniformes y normalizadas aumentando así la eficacia y la eficiencia de los procedimientos judiciales. Además de esto como mencioné anteriormente el COVID-19 ha confirmado la necesidad de invertir en estas herramientas y de que se utilice en estos procedimientos. Además de esto según escritos que encontramos sobre justicia digital en Alemania se puede ver como oportunidad o que los funcionarios encuentran como oportunidad aquellas comunicaciones jurídicas electrónicas que contribuyen de manera razonable y económica a mejorar las condiciones de trabajo de todos estos funcionarios ya que su comunicación dentro de los despachos o dentro de funcionarios puede ser muchísimo más rápida. Por último tenemos una visión un poco más positiva sobre el LegalTED. En este caso los funcionarios consideran que el LegalTED puede servir como solución a situaciones que se dan repetitivas en el sistema jurídico en este caso alemán y que se pueden resolver por medio de estos servicios jurídicos y esto generaría una descarga de trabajo para estos funcionarios. Bueno, me gustaría hablar un poco la Unión Europea y como sabemos Alemania hace parte de la Unión Europea expresa su total apoyo al país para desarrollar la justicia digital de la mejor manera posible. Esto sin menoscabar los derechos fundamentales ya que la Unión Europea considera que ceñirse a la era digital es un elemento clave para el desarrollo económico y para también la autonomía estratégica que tiene la misma. Por otro lado, en Colombia. En Colombia podemos ver que la justicia digital ha traído consigo beneficios tales como celeridad en los procesos judiciales ya que por la virtualidad por nuestra ley que tenemos de la virtualidad del 2022 procesos que se demoraban un año ahora pueden estar resueltos en tres meses. También tenemos la materialización del principio de economía procesal esto debido a que con la justicia digital y la virtualidad se reducen los costos asociados a trámites molestos como la autenticación de poderes la presentación de documentos físicos ya que todo esto se puede llevar ahora de manera digital y más rápida. De esta manera también claramente se han eliminado las diligencias presenciales y los expedientes en físico lo que conlleva a que se agilice el flujo de la información y se reduzcan los tiempos de espera. De ahora en adelante todos los usuarios de la justicia pueden presentar demandas o impugnaciones de manera virtual y esto es mucho más fácil tanto para los funcionarios como las personas que esperan una pronta respuesta. Bueno, ya hablé de eso en las diligencias por regla general que son virtuales sabemos que en Colombia hay ciertas excepciones como por ejemplo en el ámbito penal de que ciertas audiencias o ciertos procesos se lleven de manera presencial sin embargo me gustaría aclarar que en Colombia la regla general en los demás procesos es que sean virtuales como explicé anteriormente por temas de territorialidad y de infraestructura digital de pronto hay áreas donde no se puede llevar a cabo la administración de justicia de manera virtual no se puede acceder a ella pero aquí es donde existen las excepciones de que se puede llevar a cabo de manera presencial. Por último tenemos la transparencia en los procesos judiciales y ¿qué nos quiere decir esto? Básicamente es que por la rapidez en que surgen las respuestas de los procesos y al contar con expedientes electrónicos y registros digitales se disminuyen las pérdidas o manipulaciones que se podían encontrar cuando teníamos documentos en físico lo que puede brindar más seguridad al usuario que está accediendo a la administración de justicia. Todos estos beneficios le brindan la oportunidad a nuestro sistema judicial de que las personas tengan confianza en el mismo y garantizan que las actuaciones sean llevadas a cabo de la manera más transparente posible y accesible para todas las partes interesadas en el proceso. Para finalizar a manera de reflexión nosotros pudimos encontrar o pudimos reflexionar que nuestra sociedad en temas tecnológicos a nivel general avanza demasiado rápido por lo cual como sociedad y en especial nosotros como abogados debemos estar a la vanguardia de estos temas para así poder seguir brindando soluciones necesarias para que las personas puedan acceder a la justicia digital de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia sobre la justicia digital en Colombia así como en Alemania de Mateo David Moreno y María José Castro. Hay preguntas de parte de los participantes y de la justicia digital digamos que más más que una pregunta es un comentario y digamos que ya lo han mencionado bastante el tema digamos que en Colombia con el tema de la pandemia eso el tema del acceso a la justicia digamos y a través de la digitalización si lo podemos decir así de la justicia esto se aceleró digamos y en Colombia si lo comparamos con Alemania ha tenido unos avances que acá todavía no tenemos en Alemania digamos en ese sentido en el tema de la justicia Colombia digamos ha estado un poco más avanzado que Alemania sin embargo obviamente las condiciones concretas en Colombia como todos o muchos sabemos que en algunos lugares también es muy complicado el tema de que a veces para el abogado o al juez también en el despacho judicial no tiene fluido eléctrico o el internet no funciona muy bien digamos son problemas que también tenemos en ciertas regiones y en en regiones bastante apartadas en Colombia y que en últimas el tema de la digitalización el uso de vías y tal vez también de la de la inteligencia artificial tiene también que ver o mucho tiene que ver o la solución tiene que ver con con brindar esa infraestructura por parte digamos del sector público especialmente y también en cooperación con el sector privado para que el derecho al acceso a la justicia se vea garantizado de verdad pero obviamente sin desconocer eso que todavía no hemos podido solucionar en Colombia las condiciones esas concretas que impiden a muchas personas acceder a la justicia por medio de esta de los medios digitales solamente un comentario y muchas gracias por por esa presentación tan buena gracias a ustedes hay más preguntas más comentarios pues si no un comentario de mi parte muchísimas gracias por incluir también el derecho alemán nos presentaron la normativa alemana que es la base de una cierta digitalización de la justicia pues la normativa existe existen existen normas que permiten también audiencias virtuales pero hasta ahora los jueces alemanes hacen muy muy poco uso de esas opciones sobre todo de la audiencia virtual esta normativa ya existe desde muchos años ya antes de la pandemia existían normas que admiten una audiencia virtual pero pues durante la pandemia hicieron un poco más uso de eso pero después se terminó esta tendencia y la gran mayoría de los jueces en Alemania volvieron completamente a la audiencia presencial casi no hacen uso de eso aunque la ley prevé explícitamente que hay esta opción pero de parte de los jueces solo es una opción es decir no hay un derecho no hay de las partes no hay derecho de las partes a una audiencia virtual y tampoco no hay una obligación de los jueces de hacer uso de esta opción eso en mi opinión debería cambiarse hay menos para litigios de menor importancia en mi opinión sería recomendable regular que por regla general la audiencia se haga de manera virtual y solo en casos excepcionales de forma presencial por ejemplo si es necesario oír a testigos porque como mencionó Mateo Moreno en estos casos es muy importante ver directamente a la persona ver cómo reacciona etcétera pues en estos casos me parece recomendable una audiencia presencial pero en muchos muchos casos sería suficiente una audiencia virtual y lamentablemente los jueces alemanes no hacen mucho uso de eso hasta ahora además tenemos un problema de una financiación bastante escasa de la justicia estatal pues en otros países probablemente es aún peor pero en Alemania yo pienso que el estado debería gastar mucho más dinero para la justicia y sobre todo para la digitalización de la justicia en muchos casos en muchos juzgados no existen los medios técnicos para realizar audiencias digitales o para realizar la documentación virtual todavía en la gran mayoría de los juzgados es necesaria una documentación en papel de todos los documentos que las demandas etcétera etcétera los documentos de los juzgados y en eso faltan los medios técnicos porque el estado no quiso gastar el dinero para digitalizar en este aspecto los juzgados eso es un cierto problema y hasta el año 2021 casi todas las demandas se entregaron a los juzgados en forma física es decir en papel todavía solo desde el primero de enero de 2022 es obligatorio para abogados entregar la demanda en forma electrónica mediante un sistema de correos electrónicos seguros se trata de un sistema de correos electrónicos especial para abogados para la comunicación de los abogados entre ellos pero también y sobre todo con los juzgados los abogados tienen la obligación de entregar todos los documentos las demandas y todos los escritos al juzgado en forma electrónica mediante este portal de correos electrónicos seguros mientras que y eso es algo particular los juzgados no tienen esta obligación de hacer uso de esta plataforma electrónica los juzgados también pueden si quieren si el juez lo decide enviar los documentos en forma de papel con el correo físico un poco absurdo pero de eso hacen todavía uso algunos jueces pero yo creo que en este aspecto la mayoría de los jueces hace uso de la posibilidad de enviar los documentos a las partes en forma electrónica pues eso para la justicia estatal no estamos muy avanzados en eso hay países en la Unión Europea que están más avanzados y el país modelo en este sentido es Estonia un pequeño país en el mar báltico en el este de Europa donde están muy avanzados en este aspecto y casi todo todas las autoridades todos los juzgados están casi completamente digitalizados en eso Alemania está en demora está bastante atrasado a decir verdad bastante diferente en las grandes firmas de abogados las grandes firmas de abogados y en Alemania hay muchas y muy importantes firmas de abogados internacionales sobre todo de derecho económico y derecho tributario estas grandes firmas de abogados tienen los recursos para financiar la digitalización y hacen uso de estos medios en forma muy muy excesiva se puede decir y también de la inteligencia artificial especial para el área de derecho y eso es bastante impresionante tienen inteligencia artificial tienen programas informáticos que pueden por ejemplo evaluar documentos amplios documentos incluso pueden responder a ciertas preguntas jurídicas al menos dan ciertos primeros aspectos de una pregunta de un problema jurídico y eso es muy impresionante pero claro que eso es bastante costoso y las grandes firmas de abogados tienen estos recursos mientras que la justicia estatal lamentablemente no tiene este financiamiento hasta ahora entonces tenemos una sociedad jurídica de dos clases se puede decir por un lado las grandes firmas de abogados que tienen esos recursos que tienen los medios de digitalización y al otro lado la justicia estatal y el estado no es lamentablemente muy generoso en otros aspectos sí pero en este aspecto bastante tacaño a decir verdad no dan el financiamiento suficiente a los juzgados para avanzar más en el área de digitalización pues es una pequeña perspectiva de la situación de hecho en Alemania la situación legal es como lo ha descrito Mateo Moreno tenemos la normativa pero lamentablemente de hecho no estamos tan avanzados como deberíamos estar y me parece que en Colombia eso es más avanzado en la digitalización de la justicia y también de la de la de la justicia estatal que en Alemania hay muchos muchos beneficios de la digitalización de la justicia pero claro que también hay riesgos y sobre eso también se discute en Alemania y claro que las partes tienen un derecho a un juez físico un ser humano que es el juez pero el juez y también los abogados pueden hacer uso como medio auxiliar de la inteligencia artificial y eso puede ser muy beneficioso para acelerar el trabajo del juez en Alemania también tenemos una cierta congestión de los juzgados sobre todo administrativos pero también civiles eso puede ayudar mucho y tenemos en Alemania una más y más grande escasez de juristas porque en Alemania tenemos un desarrollo demográfico que se jubilan ahora muchos juristas y no hay suficientes juristas jóvenes para sustituirlos así que tenemos una cierta escasez y en eso también puede ayudar mucho la inteligencia artificial yo pienso que la inteligencia artificial nunca puede sustituir completamente al ser humano como abogado como juez pero ayudar mucho y eso sobre todo en países donde como en Alemania hoy en día hay una escasez de juristas para mantener el estado de derecho que es muy importante y si se hace un uso responsable de la inteligencia artificial puede ser en mi opinión de gran beneficio esta nueva técnica bueno muchísimas gracias hay otras preguntas comentarios parece que no entonces otra vez mil gracias a los estudiantes Mateo David Moreno y María José Castro también a todos los otros ponentes de la Universidad de Cartagena otra vez muchas gracias también al profesor Fernando Luna por organizar la participación de los estudiantes de la Universidad de Cartagena espero mucho que podamos repetir este evento en el próximo año y con eso me gustaría despedirme de todos ustedes muchísimas gracias por su interés por su participación y un cordial saludo desde